¿Por qué elegí una carrera científica? Bueno, desde chica me gustaron mucho las matemáticas, las ciencias naturales, me entretenía haciendo en casa los experimentos que se proponían en los libros de texto y pedía juegos de química y de física como regalos de Navidad. Ya mayor me interesé por la química, la física, por entender lo que estaba de atrás de algún proceso natural, prever el resultado de un experimento y luego verificar que ocurriera me daba mucha alegría. Me inspiraron también mis maestras y maestros, en particular la maestra de química de la secundaria, una mujer muy valiosa y entusiasta en su materia y el profesor de introducción a la ingeniería en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos presentaba los campos donde podríamos trabajar y uno de ellos era la investigación, lo cual también me motivó a esforzarme en este camino.